Hola, soy Cristóbal Cobo, soy el director del Centro de Estudios Fundación Ceibal. Nosotros dirigimos, apoyamos, financiamos y colaboramos en distintos estudios nacionales e internacionales vinculados a la evaluación de las políticas de educación y tecnología. La razón por la cual estamos haciendo este video es para invitarlos a la próxima escuela de invierno que haremos en el mes de julio, los primeros días de julio. Entre el 3 y el 7 de julio vamos a organizar un evento internacional donde invitamos a investigadores, jóvenes académicos y personas interesadas en el diseño y la evaluación de políticas públicas en este tema, especialmente para explorar cuáles son las nuevas tendencias en cuanto a capacidades, instrumentos y herramientas vinculadas al estudio de esta disciplina. Es una convocatoria abierta, tendremos asistentes de Uruguay y del resto de América Latina y además contaremos con un grupo de selectos expertos en esta materia de destacadas universidades del mundo. Del MIT, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, tenemos también una académica de la Centro de Estudios Data & Society y también Fellow de la Universidad de Harvard. Queremos que vengan y pasen con nosotros un par de días, compartamos investigaciones, exploremos posibles colaboraciones que puedan ocurrir después, pero por sobre todo tengamos una discusión conjunta y multidisciplinaria sobre qué viene ahora en el mundo de educación y tecnología. Los esperamos aquí en Uruguay.